Me gané un notebook, pues de un niño computador. Con este computador yo voy a estudiar, yo voy a estudiar super, super, superate. Saber que ya llegué hasta acá, eso me llena mucho de alegría. Yo le diría a los niños que se presenten en las pruebas, que se inscriban. Que superate cumple, superate hace realidad los sueños. Esto no se trata solo de ganar, esto es de superarse uno mismo. Por eso esto se llama superate con el saber. ¡Gracias!